Hola, ¿qué es lo que hay que ir? Tengo pensado a mi manera, o como hablar por el fin Me estoy poniendo, sintiendo, cosita linda por ti Ahora tengo un deseo, claro de tiempo, de todo sentido para ti Te has conseguido, Aiza, a nivel de nuestra país Te he conseguido, para la creencia de tu lichis Te he conseguido, a nivel de nuestra vida, o como hablar por el fin Te he conseguido, todo el día, o como hablar por el fin Y no sé qué es donde, porque tengo que ir a la creencia de tu lucha Me estás haciendo, en mí Tu sabrás es el dolor, cuando mira la vida es la suya Y no sé qué es donde, porque tengo que ir a la creencia de tu lucha Y no sé qué es donde, porque tengo que ir a la creencia de tu lucha Y no sé qué es donde, porque tengo que ir a la creencia de tu lucha ¡Vamos! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.